Creo que los países amigos contribuyen a fortalecer las instituciones y si esto es el resultado del aporte de ellos, pues bienvenido, ¿verdad? Porque de eso se trata que la comunidad internacional pueda apoyar que Honduras salga de un estancamiento en muchos sectores debido a los actos de corrupción y la impunidad que ha habido por mucho tiempo. Yo creo que viene a depurar y a demostrar que la justicia se está impartiendo, que se está atacando un flagelo de la corrupción, que la impunidad no puede seguir campeando en Honduras y yo creo que para la economía puede ser positivo porque son signos de que el país está cambiando.